¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos y bienvenidos a Vique Spain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. ¿Un domingo más? No. Hoy es viernes. ¿Y por qué he adelantado dos días el vídeo? Pues porque, como podéis ver, las novedades 2020 ya han llegado a nuestro país y, por supuesto, aquí a Vique Spain. Os dejé estos días una encuesta que pieza de todas las novedades que llegaban era la que queríais ver primero y todos, bueno, todos no, pero obviamente la gran mayoría eligió esta piecita de aquí, la Hunter Pro Allogs Damas 2020. Así que será el vídeo que hoy veréis y a lo largo de esta semana, de los próximos días, veréis el resto de novedades. Como podéis ver, aquí estarían las Allogs 2020 que yo las he visto y son espectaculares. A simple vista me parecen las más bonitas de toda la historia de las Allogs. Aquí también tendríais todas las Classics, las 10 Classics de este año. Aquí tendríais la nueva navaja del queso, la Cheese Master. Y bueno, hasta aquí puedo leer porque la pieza más importante, sin ninguna duda, de este año 2020 es esta que estáis viendo aquí. Pero, de momento, no puedo deciros nada más sobre ella. Así que hoy aquí en Big Spain os presento la nueva y esperadísima Damasco 2020, la Hunter Pro Allogs. Pero antes de verla, como siempre, vamos con la intro. Bueno, gente, pues ya la tenemos aquí. La verdad es que cuánto revuelo y cuánto alboroto causaron aquellas fotos que se filtraron de esta Hunter Pro Damast 2020. Luego, además, hubo un poco de confusión porque, por un lado, estaba el cuchillo Santoku, que hubo gente que pensó que esa era la Damasco, la pieza de Damasco de este 2020, y luego se filtró esta y la gente tenía un cacao en la cabeza que no era normal. Yo, obviamente, sabía cómo eran las cosas, que iba a haber un cuchillo y que iba a haber una pieza de una navaja, que esta iba a ser, por así decirlo, la navaja, la Damasco 2020, la Damasco de este año, pero ya sabéis que no puedo deciros nada de las novedades. Así que ha llegado el momento de sacar esta Hunter Pro de esta fundita de cartón, de esta cajita de cartón, y verla en todo su esplendor. Pero, yo os digo una cosa, no la he sacado aún de la caja, me ha llegado hace escasamente una hora prácticamente, y he querido verla con todos vosotros aquí en directo, en la mano. Bueno, la caja es el tamaño típico de la caja, aquí tengo una Limited Edition 2018, y como sabéis, vamos a comprarla, pues es exactamente igual. La verdad es que de mano me pareció pequeña la caja, porque estaba acostumbrada a la del Santoku, y dije, pero ¿qué pasa aquí? Porque, claro, no olvidemos que esta Hunter Pro es de 130 milímetros. Entonces dije, ¿qué pasa aquí con esta caja? Bueno, pues no, es la caja típica de las Damasco. Tampoco vamos a hablar de ella, es verdad que a mí me gusta bastante esta presentación que Víctor Inox hace de las Damasco, pues todas igualitas en la caja, y a la hora de tenerlas expuestas o de coleccionarlas, está muy bien. Así que chicos, vamos a abrirla, os prometo que yo no la he sacado de la caja, y bueno, vamos a ver, vamos a ver porque realmente hay algo que no me gusta, y es el color de esas cachas, ¿vale? A simple vista no me acaban de convencer. ¿En qué color se podía poner? Pues no lo sé, pero bueno, a simple vista a mí no me acaban de gustar. Estas cachas son llamadas por Víctor Inox cachas en color Cooper Brown, ¿vale? O Cooper Brown o algo así, que sería cobre marrón. Son en aluminio, son hechas en alox en aluminio, pero en color cobre marrón. Y bueno, a simple vista ya os digo que no me llaman mucho la atención. No sé qué color le hubiéramos puesto. Algo también que me llama la atención es que en este caso, esta navaja no sé por qué, a pesar de tener dos amarres, que siempre tiene dos amarres, ahí lo veis, esta se mueve, se sale muy fácil de los agarres, y no sé, realmente me parece muy curioso, se sale muy sola. Vamos a apoyarla con mucho cuidado, vamos a quitarla del plano, porque vamos a ver como siempre su certificado. Veis que esto está perfecto, pero se sale, no sé por qué. Vamos a tirar de aquí y vamos a ver con qué nos encontramos. Y nos encontramos con esto, que tampoco muy allá, y también con el certificado de compra, donde en varios idiomas, inglés, francés, alemán y español, nos dice, bueno, pues ya nos adelanta algo, y es que existen 6.000 piezas, tal, 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 y nos cuenta algo sobre la historia de esta navaja, sobre todo por el diseño de la hoja que tanto os ha llamado la atención, ¿vale? Ya nos dice aquí el acero fino para la fabricación de armas, el acero de Damasco, tal, 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 bueno, tampoco os lo voy a leer, el que tenga la oportunidad de comprar esta joyita, que es cada vez más difícil, y este año también es muy difícil, pues, pues ya está, pues que lo miren, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí, chicos, vamos a apartarlo, y ahora sí vamos a coger en nuestra mano la Hunter Pro Damast Limited Edition 2020, que, a ver, a simple vista es una pasada, pero sigo diciendo que me chirrían un poquito el color de las cachas, ¿vale? Como pieza de colección es realmente brutal. Vamos a fijarnos, obviamente, en su hoja, ¿vale? Ahí está, hoja fabricada en acero de Damasco, y para hacer este tipo de acero se han usado 125 capas de un acero con un patrón piramidal, así lo han llamado, ¿vale? Y con revestimiento de cross and shield con tonalidad plateada que dicen que le agrega un toque moderno. La verdad es que la hoja, el patrón de la hoja y ese patrón cross and shield es una pasada. Eso sí, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Que no me gusten mucho las cachas no quiere decir que no sea una auténtica pasada la hoja. Vamos a fijarnos en la parte de atrás y otro tanto de lo mismo. Ah, fijaros, pone Swish Mate ahí en grande, que sería el marcaje que llevan todas las Hunter Pro. Ahí lo veis, una pasada. Vamos a fijarnos en la parte de atrás donde viene, como veis, el año de la Damasco, que pone 2020, y también el número de pieza. Como antes os decía, está limitada a 6.000 piezas para todo el mundo, y en este caso, esta es la 2787. Como dato curioso deciros que esta Hunter Pro Alox Damask 2020 tiene un peso de 169 gramos. Obviamente no nos importa el peso porque esta navaja no es para usar, pero sí que la he querido comparar con la versión normal, ¿vale? Con la Hunter Pro Alox. Y es que esta última tiene un peso de 186 gramos. Pesa un poquito más. La diferencia supongo que tiene que estar en el acero. O sea, que en resumen, esta Damasco, por tener esa hoja en Damasco, pesa un poquito más que la versión en acero inoxidable, llamémosle normal. A ver, en sí esta pieza me gusta muchísimo. Ya sabéis que es muy recomendable para toda la gente que le guste este tipo de piezas, y por supuesto que esté coleccionando la serie Damast. Pero sigo diciendo que ese color de las cachas, ese Cooper Brown, no me acaba de convencer. A mí me gustaría que me dejaseis en los comentarios si os gusta este color, si os gusta en sí la navaja, y también, si no os gusta el color, qué otro color hubiesesis elegido. Porque realmente yo no sabría deciros. ¿En un Alox negro podría quedar bien? Pues no lo tengo yo muy claro. Repito, sí es verdad que es un piezón, es totalmente recomendable, pero bueno, estéticamente, yo qué sé. No me acaba de convencer sus cachas. Algo que me gusta muchísimo de esta serie, obviamente, es ese escudo ahí en las propias cachas, ese escudo de Victorino Sladeado, que le da un toque bastante diferente. Quizás no la vea, ¿cómo deciros? Quizás no la vea tan, tan, tan exclusiva, o tan, ¿cómo decirlo? No sé, tan endeble como otras, Damasco de otros años, que las ves que parece que, uy, tienes miedo de tocarlas, pero, no sé, esta la veo que podríamos usarla tranquilamente. Obviamente, no la, no se va a usar, nadie usaría esta pieza. Deciros que a veces me preguntáis, esta pieza no es mía, me la cede un gran coleccionista y amigo llamado Manuel, todos los años, me la cede, y desde aquí, quiero agradecerle que un año más, podréis, o podéis disfrutar, todos, todos mis suscriptores, de esta gran pieza, de esta Damast Limited Edition 2020. Pues nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de esta Damasco 2020, tan, tan esperada, y deciros como siempre algo, que cada vez es más importante, en el mundo de YouTube, y es que si os ha gustado el vídeo, tenéis que demostrarlo, siempre, ya sabéis cómo, apoyándolo con un gran like, para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba, que sois muchísimos los que me veis, que no estáis suscritos, así lo dicen las estadísticas de YouTube, y no olvidéis también, activar la campanilla, y deciros algo muy importante, que me ha pedido, el colaborador del canal, que os diga, y es que, han llegado pocas unidades de momento, de todas estas novedades, a España, sois muchos, los que habéis, hecho, ya el pedido, vía online, y se os va a ir entregando, todos esos pedidos, a lo largo de los próximos días, según vayan llegando, más novedades a España, ¿vale? El distribuidor, eh, comercial Muela, pues ha ido repartiendo, poco a poco, porque no han llegado, todas las novedades pedidas, han llegado muy pocas unidades, así que, tranquilos, y obviamente, si queréis comprar, todas estas novedades, pues ya tenéis, y ya sabéis, lo que tenéis que hacer, y es, pasaros por la web, de Cuchillería Gómez de Pamplora, así que, nada más, desde aquí, daros las gracias, a todos, por el apoyo recibido, en los vídeos, y también, por el apoyo recibido, en los directos, que ya sé que os encantan, los directos, recordaros también, que podéis participar, en el directo de mañana, usando el hashtag, Big Spain Directo 3, 3, ¿vale? De esa manera, podéis subir vuestras fotos, con ese hashtag a Instagram, y mañana, vuestras fotos aparecerán, en el directo de mañana, del directo, de las 4, a partir de ahora, los directos en Big Spain, van a ser a las 4, hora española, a la misma hora, que son los vídeos los domingos, ¿vale? Aunque hoy, vale, no es domingo, y deciros también, que para todo el mundo, que quiera ir un pasito, más allá, en cuanto apoyo del canal, puede hacerlo, a través de miembros del canal, por ahí veréis, un rectángulo, donde pone unirse, bueno, pues, si queréis ir un pasito, más allá, podéis hacerlo, uniéndoos al Big, al Team Big Spain, ¿vale? gracias a ese enlace, muchísimas gracias a todos, por estar aquí un vídeo más, y nos vemos en el próximo vídeo, que será, dentro de poquito, pues posiblemente, con las aloques, porque son las segundas, en la lista, en la encuesta, de las piezas, que antes queréis ver, nada más, no me enrollo más, va, 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 nos vemos en el próximo vídeo, chao, 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 ¡Gracias!